Bueno, estudiantes, en la última clase estuvimos platicando sobre partición de matrices en la parte final. Entonces, ahora vamos a introducir una pequeña anotación que nos va a ayudar a analizar los algoritmos de una forma un poco diferente, pero bastante útil. Entonces, si tenemos una matriz de M por N, la partición, o mejor dicho, la fila K de la matriz A puede representarse de esta forma. Entonces, tendríamos A, la fila K y esta anotación de dos puntos para indicar que recorreríamos todas las columnas. Entonces, esta anotación se utilizaría para representar la fila K. Por otro lado, esta anotación, con los dos puntos en la primera componente en lugar de la segunda, y en la segunda dejándola K, implicaría que estamos refiriéndonos a la K-ésima columna. Entonces, para cuestiones de la matriz, pues, estaría particionada de esta forma. Entonces, la matriz A sería, en el primer caso, la fila 1, fila 2, y así hasta la fila M, siguiendo esta anotación. Ahora, en la partición por columnas, entonces, la matriz A estaría representada de la siguiente forma. La primera columna, los puntos, columna 1, línea de separación, los puntos, columna 2, y así hasta la última columna, que es la columna N. Entonces, esta anotación para fila y columna, que se asocia a esta partición de matriz, pues, sirve para hacer un poco más legible algunos algoritmos. Por ejemplo, vamos a retomar los algoritmos 1.1.3 y 1.1.4, que por cierto, en la clase anterior, había mencionado que eran 1.3 y 1.4. Había omitido que había un 1 más, porque estos son los algoritmos del capítulo 1, sección 1, y pues, de ahí la numeración del algoritmo, ¿no? Entonces, en el algoritmo 1.1.3, y había dos ciclos for, el ciclo externo era para I, el ciclo interno era para J. Entonces, para introducir esta anotación en esos algoritmos, vamos a quitar el ciclo de J, y vamos a sustituir las J con dos puntos. Entonces, recuerden que estos algoritmos eran para realizar una operación de, de SACSPI. Entonces, a ver, perdón. Este es para realizar una operación de GACSPI. Es decir, Generalized SACSPI. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Y sub I, que se reemplaza con Y sub I, más la fila I de A por el vector X. Prácticamente lo que estamos haciendo en este producto de aquí, o en esta operación de aquí, es un producto interior o un producto punto. Porque lo que tenemos es una fila, la fila I, por todo el vector columna X. Por otro lado, en el algoritmo 1.1.4, que era la otra versión del GACSPI, entonces teníamos dos ciclos for, el J era el externo y el ciclo en I era el interno. Para aplicar esta anotación que estamos introduciendo, entonces eliminamos el ciclo en I y reemplazamos la I con dos puntos. Entonces, bueno, si en un vector nosotros colocamos, si sabemos que es un vector y colocamos, por ejemplo, Y dos puntos. Pues es prácticamente todo el vector, así que la anotación ahí sobra. No hace falta colocar los dos puntos porque es simplemente todo el vector. Entonces, aquí tendríamos en lugar de Y sub I, todo Y, igual a Y, más XJ, que sería un número real, más A dos puntos J. Eso quiere decir la columna J de A. Lo que estamos haciendo entonces en cada una de estas iteraciones es un SACSPI. Es un SACSPI lo que estamos haciendo aquí, porque tenemos un vector que se está actualizando con el múltiplo de otro vector. Estamos haciendo varias veces la operación de SACSPI. Tenemos un vector columna aquí, multiplicado por un número real y se lo estamos agregando al vector Y. Eso es la operación de SACSPI. Ok, entonces vamos a seguir utilizando esta anotación porque la vamos a necesitar para el análisis posterior, que corresponde a multiplicación de matrices. Sin embargo, una de las alternativas para hacer multiplicación de matrices requiere de otra operación que no hemos trabajado todavía, la del producto exterior. Y esa es la que vamos a trabajar a continuación. Entonces, primero, vamos a ver cómo actualizar matrices utilizando el producto exterior. Es decir, a una matriz, agregarle el resultado de un producto exterior. Concretamente, lo que estamos queriendo hacer es esto. Dada una matriz de M por N, un vector X de RM y un vector Y de RN, hacemos esta operación. La matriz A se va a actualizar con, o se le va a asignar el valor de la matriz A originalmente, más el resultado de esta multiplicación. X por Y transpuesta Y, no confundirlo con X transpuesta Y. Hay que confundirlo en ese sentido, porque esto es un número escalar. Y esto es una matriz. Y basta con comparar las dimensiones para ver que eso es cierto. Aquí, X es de M filas, una columna. Perdón, este de aquí es de una fila y M columnas, X transpuesta. Y está multiplicado por un vector columna, que sería de N filas. Perdón. Vamos a ver. Bueno, de hecho, en este caso, este producto ni se podría hacer, porque tendríamos N filas y una columna. No sé que en este caso, este producto ni siquiera se podría hacer. Sin embargo, este de aquí sí. Porque tenemos M filas y una columna. Multiplicándose con otra matriz que tiene una fila y N columnas. Entonces, lo que nos va a quedar es una matriz de M por N, que coincide con el tamaño de la matriz A. Y para ver un pequeño ejemplo, nótese que este producto siempre va a estar definido. Y aquí tengo un vector de tamaño 3, multiplicado por un vector de tamaño 2, con el producto exterior. Y lo que me queda es una matriz del tamaño que les dije. La cantidad de filas del primer vector y la cantidad de columnas del segundo vector. Entonces, observe que cada componente de esta matriz se obtiene multiplicando dos términos de estos vectores. Por ejemplo, aquí la entrada 2,2 se obtiene multiplicando el segundo elemento de X con el segundo elemento de Y. Ahora bien, esta entrada, que sería la 3,1, se obtiene multiplicando la tercera de X con la primera de Y. Y así con todos los demás. La primera coordenada, la primera componente del elemento de la matriz que nos interesa, la vamos a tomar de X y la tenemos que multiplicar con la componente de Y que corresponde a la segunda coordenada del elemento de la matriz que estemos interesados. Por ejemplo, aquí el 1,2, tomamos la primera de X y segunda de Y. Nos da 5. Y así se calcula. Ok. Ahora, pues, lo que nos interesaría es construir un algoritmo para poder realizar esta operación. A esta no le vamos a poner numeración, pero sí lo vamos a discutir. Prácticamente habría que hacer dos sitios for, porque vamos a recorrer la matriz tanto en filas como en columnas. Note que la Y recorre las filas, la J recorre las columnas, y cada entrada a su B, J, lo que hacemos es agregarle simple y sencillamente X, Y por Y, J. ¿Por qué? Bueno, y se los comentaba hace poco, la entrada I, J de esta matriz se obtiene multiplicando la entrada I de X y la J de Y. Entonces aquí queda este algoritmo. Y si utilizamos la notación de dos puntos que vimos arriba, nos ocurre algo interesante con este algoritmo. Y es que si tomamos este algoritmo como está y eliminamos el ciclo de J, utilizando la notación para partición de matrices que hicimos arriba, entonces tendríamos A, fila I, dos puntos, porque es toda la fila. Estamos eliminando J y nos va a quedar A, sub I, y dos puntos en lugar de J, o sea que es toda la fila I. Tengo fila I, igual fila I más XI, que es un número real, y aquí tendría Y, J, pero como estoy cambiando el J por dos puntos, tendría Y dos puntos. Y como les dije antes, con un vector cuando nos queda en la, cuando nos queda un vector de la forma Y dos puntos o X dos puntos, pues es prácticamente solamente el vector Y. solo que en este caso, pues es Y transpuesta. ¿Por qué Y transpuesta? ¿Por qué? Pues aquí está transpuesta. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es un SACSFI, pero transpuesto, porque estamos haciéndolo con vectores fila. Porque tenemos fila I, igual fila I, más un número real, por un vector fila. Así que es una operación de SACSFI, pero transpuesta, así en filas, orientado en filas. Ahora, si yo intercambio los ciclos FOR, y primero pongo el J y luego el I, y luego aplico la notación de dos puntos que explicamos arriba, entonces, quitamos la I, y lo que nos queda es A sub dos puntos J, igual a A sub dos puntos J, más X dos puntos, que sería todo el vector X sin transpuesta, porque aquí no aparece transpuesta, y Y sub J. El I sub J lo puse a la izquierda, simplemente porque es un número real, así que puede ir en cualquier lado. Entonces, ¿Qué sucede aquí? Yo lo que tengo es la columna J, igual la columna J, más un múltiplo, de este vector columna X. O sea que es un SACSFI normal, un SACSFI en columnas. Así que, en cualquiera de los dos casos, lo que estamos haciendo aquí, es un conjunto de SACSFI, ya sea en filas o en columnas, dependiendo de qué orden coloquemos los ciclos for, pero estamos haciendo SACSFI. Por eso no lo agregamos realmente, como una operación extra antes, porque se podría reducir a SACSFI, pero bueno, ahí está. Entonces, fijémonos que, este algoritmo, es de, es O de M por N, porque aquí nosotros tenemos dos operaciones, suma y multiplicación aquí. Y esas dos operaciones, se repiten, en cada uno de los ciclos. El ciclo en J, son N ciclos, y por cada ciclo en J, se realiza un ciclo en I, que son M. Así que tendríamos, M por N, por 2. El número de operaciones, sería 2MN, así que, el orden del algoritmo, es O de M por N. Igual como lo hicimos ayer. Y ahora vamos a revisar, la parte de multiplicación, de matriz, matriz. Multiplicación de matrices, y lo vamos a hacer, primero con este ejemplito, pero de tres formas diferentes. La primera es la forma usual. La forma tal y como estamos acostumbrados, 1 por 2, o sea, la fila, 1 por columna 1. Entonces, 1 por 5, más 2 por 7. Si se fijan, eso realmente fue un producto punto, porque multipliqué la fila 1, por columna 1. Y voy a hacer lo mismo con las demás. Fila 1, columna 2, sería 1 por 6, más 2 por 8. Debajo sería segunda, fila 2, por columna 1, tendría 3 por 5, más 4 por 7. Y fila 2, columna 2, sería 3 por 6, más 4 por 8. Esto nos dejaría el siguiente producto, que es el siguiente resultado. Sería 19, 22, 43 y 50. Esa fue una forma de hacerlo. Ahora bien, vamos a imaginarnos ahora que esta matriz está particionada, y lo que vamos a hacer es, que el resultado de esta multiplicación, la primera columna, de la matriz resultado, sería, la matriz 1, 2, 3, 4, por la primera columna, de la segunda matriz. Y eso iría, en la primera columna de la matriz resultado. Y en la segunda columna, iría así. Ok. Entonces, usted aquí puede observar, que prácticamente, en la primera opción, hicimos productos punto. Aquí lo que estamos haciendo, son operaciones matriz vector, matriz por vector, en el cual, esa operación lleva a su vez, también productos punto, pero la idea aquí está, en la forma en la que construimos, esos productos punto. Entonces, aquí es directamente, producto punto. Ok. Y en esta, pues tenemos, tenemos esto de aquí, lo cual incluso, lo podemos expresar, de la siguiente forma, para que quede, aún más específico. Sería aquí, 5, por la primera columna, 1, 3, más 7, por la segunda columna, 2, 4. Y de ahí, 6, por la primera columna, 1, 3, más 7, perdón, 8, por la segunda columna, 2, 4. Pueden ustedes, hacer las operaciones necesarias, y comprobar, de que da el mismo resultado, de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Vean, aquí hicimos productos punto, para determinar las entradas, aquí lo que estamos haciendo, son SACSB, porque tenemos, un múltiplo escalar, de un vector, más un múltiplo escalar, de otro vector, que se coloquen en un vector, entonces, siempre que nosotros, vamos sumando, productos escalares, de un número real, con un vector, esas operaciones, son SACSB, entonces, vean, hicimos, producto punto en la primera, y SACSB en la segunda forma, y las dos dan el mismo resultado, ahora, la tercera que vamos a hacer, es, utilizando, producto exterior, entonces, fijémonos que, si ahora yo divido, esta matriz en columnas, entonces, yo voy a tener, qué resultado sería, vamos a ver, un cuento, también de hecho, tendríamos que dividir, esta segunda columna, en filas, entonces, lo que tendríamos, es que, tendríamos, esta suma, de productos exteriores, uno, tres, por cinco, seis, más, dos, cuatro, multiplicado, por siete y ocho, ahora, esta operación, no es, muy intuitiva, que digamos, pero en realidad, es correcta, y lo podemos comprobar, a continuación, vamos a hacer, estas multiplicaciones, y el primer producto exterior, queda, cinco, seis, quince, dieciocho, y el segundo producto exterior, queda, catorce, dieciséis, veintiocho, y treinta y dos, y al hacer la suma, tenemos cinco, más catorce, es diecinueve, seis, más dieciséis, es veintidós, quince, más dieciocho, son treinta y cuarenta y tres, y dieciocho, más treinta y dos, son cincuenta, igual que la primera, eso significa que, el procedimiento, pues, es diferente a lo usual, pero es correcto, entonces, tenemos tres enfoques, para hacer la multiplicación, matriz, matriz, que es por, a través de productos interiores, a través de SACSFI, y a través de, producto exterior, exterior, ok, entonces, vamos a ver, podemos utilizar cualquiera, de estos enfoques, para realizar, la siguiente operación, que es actualizar, una matriz, con, y, o, con un producto, de matrices, en sí, entonces, prácticamente, sustituir una matriz, c, con, el valor actualizado, que surge de agregarle, este producto, entonces, aquí, c, es una matriz, de m por n, a, d, es de m por r, y b, es de r por n, ok, ahora, podemos construir, un algoritmo, y vamos a usar, de referencia, el primero, el de los productos, punto, pero, con una variación, bien interesante, podemos construir, más de un, más de un algoritmo, entonces, esta va a ser, la multiplicación, IJK, al final de cuentas, para multiplicar, matrices, necesitamos, vamos a necesitar, tres ciclos, for, el primer ciclo, for, el ciclo en I, va a controlar, las filas, el segundo, va a controlar, las columnas, y el tercero, va a encargarse, de hacer los productos, punto, porque no olvidemos, que cuando nosotros, hacemos, a por b, entonces, y esto lo, nosotros queremos, la entrada, IJ, de esta matriz, recordemos, que es igual, a la sumatoria, de k igual cero, en este caso, sería hasta r, de, a sub i, k, por b sub k, j, esas son las entradas, de la entrada, i, j, de una matriz, producto, ahora bien, si nosotros, queremos agregarle, celo a una matriz, c, entonces, esta sumatoria, tendríamos, que desarrollarla, a partir de un ciclo, for, tal como lo vimos ayer, con parte de productos, punto, las sumatorias, se, colocan en algoritmos, como un otro ciclo, for, entonces, ese ciclo, for, viría, en este caso, le puse, aquí le puse cero, pero era desde uno, entonces, iría, c sub i, j, igual, c sub i, j, más, a sub i, k, por b sub k, j, el ciclo for más interno, el ciclo k, lo que va haciendo, es agregando estos, estos productos, va calculando la sumatoria, y agregándosela, al elemento c sub i, j, cuando ya está completada, la sumatoria, avanzamos, en, en la matriz, entonces, prácticamente, lo que tenemos que recordar aquí, es, que es lo que controla, cada índice, el i controla las filas, controla las filas, el j, las columnas, y el tag controla el producto interior, ok, entonces, luego de esto, permítanme, ok, bueno, bien, entonces, aquí tenemos tres ciclos for, y adentro estamos realizando dos operaciones, una suma y una multiplicación, entonces, en realidad, el número de operaciones aquí, sería dos, y de ahí vamos a multiplicar, cada uno de los ciclos, en el ciclo i, hacemos m iteraciones, en el j, hacemos n, y en el k, hacemos r, siendo un total de m por n, por r, por dos operaciones, por lo tanto, el algoritmo quedaría, o de m, n, r, ok, ahora, como han podido observar, en las, en los algoritmos anteriores, nosotros podemos intercambiar los ciclos for, y al final, la operación se termina realizando de la misma forma, es decir, terminamos obteniendo el mismo resultado, sin embargo, resulta interesante ver, que sucede, cuando nosotros cambiamos, y hacemos una pequeña variación, y aquí vamos a colocarlo, pero en el orden, j, k, i, ok, entonces, en este orden, j, k, i, vean que el algoritmo es prácticamente idéntico, solo se intercambió el orden, pero pues, la cuestión es, que cambió realmente, como estamos haciendo las operaciones, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, un análisis interno de los algoritmos, y vamos a utilizar la notación, de, de dos puntos que describimos al principio, fíjense aquí, si yo, quiero quitar el ciclo k, lo que me queda es, c sub i, j, igual, c sub i, j, más a sub i dos puntos, por b sub dos puntos, j, y que es esta operación de aquí, esto es una fila, y esto es una columna, entonces, lo que estamos haciendo, es una fila por columna, es un producto interior, por eso sabemos que, el, que en este caso, el ciclo k, lo que está realizando, es un producto interior, porque en realidad, está haciendo una fila por columna, ok, pero, de hecho, nosotros podemos, hacer este análisis, no solamente, es decir, podemos aplicar esta notación, no solamente, para el ciclo en k, sino también, para el ciclo en j, y si lo hiciéramos, para el ciclo en j, tendríamos, c sub i, dos puntos, igual, c sub i, dos puntos, más, a sub i, dos puntos, y b, dos puntos, y j ya no va, serían dos puntos, entonces, simplificando un poco, lo que, o analizando un poco, aquí lo que tenemos es, una fila, igual a una fila, más, otra fila, por una matriz, por una matriz, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos haciendo, una multiplicación de vector, por matriz, entonces, estamos actualizando, la fila i, a través del, agregarle, operaciones, de la forma, fila, por matriz, ok, y sabemos, que es de la forma, fila, por matriz, debido a, pues, el análisis, de los dos ciclos, que estamos haciendo, en el ciclo k, lo que estamos haciendo, es un producto interior, y con los dos ciclos, lo que estamos haciendo, es fila por matriz, ahora, en esta pequeña variación, j, j, i, vamos a hacer el análisis de, si yo me quito el ciclo i, que es el ciclo más interno, entonces, si yo me quito el ciclo i, lo que me quedaría es, c sub dos puntos, j, igual a c sub dos puntos, j, más a sub i, k, b sub k, dos puntos, entonces, que tenemos aquí, tenemos aquí una columna, columna, este es un escalar, y aquí tenemos una columna, entonces, si yo, en este, en esta variación, que tengo aquí, la j, k, i, si yo, quiero saber, qué es el papel, cuál es el papel, del ciclo i, pues, lo que tengo que hacer, es quitarlo, y ver qué es lo que estoy haciendo, y fíjense, que lo que estoy haciendo, es columna, y una columna, la estoy sustituyendo, con columna más, un escalar por columna, eso es un SACSPI, lo que estamos haciendo aquí, es un SACSPI, entonces, este ciclo i, lo que realiza es eso, un SACSPI, ahora, si quisiéramos analizar, lo que hacen los últimos, dos ciclos for, entonces, quitaríamos también el k, nos quedaría así, ¿qué operaciones son las que estamos haciendo aquí? tenemos nuevamente columna, tenemos aquí otra columna, tenemos aquí una fila ahora, y aquí tenemos una matriz, ok, entonces, vamos a ver, creo que hay un pequeño error aquí, porque, sí, hay un pequeño error en la parte de arriba, porque aquí cambié la j en lugar de la i, entonces vamos a corregirlo aquí, y lo revisamos de nuevo, aquí, aquí eran dos puntos, y aquí iba j, o sea, estaba bien, al final sí era un, un SACSPI, lo que estábamos haciendo, solo que lo escribí al revés, porque, esto es una columna, y esto es un escalar, repito, es un escalar, porque conocemos tanto k, como j, entonces, si es un SACSPI, solo tenía estas dos cosas al revés, y eso hace que se modifique el de abajo también, porque, este de aquí es dos puntos, este de aquí es dos puntos, y aquí permanece el j. Entonces, esto de aquí es una matriz, y esto de aquí, es un, es una columna, es un vector, entonces vean, que es lo que tengo aquí, resulta que los últimos dos ciclos for, lo que están realizando es un, un Gatsby, un Gatsby, y un Gatsby, perdón, un Gatsby, en columnas, eso es lo que estamos realizando aquí, porque tengo que el vector, se actualiza, agregándole una matriz, por un vector, ok, y pues, realmente, como tenemos tres variables, todas las variaciones, posibles, todas las permutaciones posibles, pues van a generar algoritmos, que hacen cosas ligeramente diferentes, pero aquí lo tenemos resumido, en una tablita, según el orden de los ciclos, pues esto es lo que hace, el ciclo interno, es decir, el que está más adentro, y los últimos dos ciclos, los dos ciclos internos, que serían los dos, de más adentro, lo que hacen son estos, los dos ciclos, entonces, en el IJK, que es el que hicimos, pues lo que hacemos, es un vector por matriz, que fue lo que hicimos aquí, vector, por matriz, y en este JKI, que es este, lo que el interior, ha sido un Zaxby, como les dije, y los últimos dos ciclos, hacen un Gatsby, y pues así, todas las demás variaciones, aquí están contempladas, pueden analizar cada una, para poner, para entenderlo, más a detalle, y aquí una recomendación, que yo hago, es que en el libro, se lean las secciones, de 1.12 a 1.14, para mayor comprensión, porque ahí se extienden, un poco más, en como, analizar, estas multiplicaciones, a través de productos punto, y a través de, de Zaxby, y a través de, producto exterior, que son estos tres de aquí, ahí hacen la conexión, entre, estos tipos de multiplicación, y estos algoritmos, IJK para multiplicación, ahí hacen la deducción, de exactamente, como un algoritmo de estos, se asocia, a estos de acá arriba, entonces, si quieren una mayor comprensión, de estos algoritmos, aconsejo leer, estas secciones, una por cada uno, la 1.12, habla sobre el producto punto, la 1.13, habla sobre, la formulación, a través de Zaxby, la 1.14, la formulación, mediante producto exterior, entonces, no sé, no es mucha lectura, pero sí aconsejo hacerlo, y por último, vamos a cambiar un poquito, la terminología, vamos a dejar de llamar, número de operaciones, al conteo que hacemos, con los algoritmos, vamos a empezar a llamarles, flops, un flop, es simplemente, una operación, de punto flotante, o sea, suma, resta, multiplicación, o división, de números, de punto flotante, de floating point, ok, entonces, de aquí tenemos una lista, de las operaciones, que hemos hecho, producto interior, la dimensión, de los, de los, de las variables incluidas, y pues el número de flops, o el número de operaciones, que ahora vamos a llamarle, simplemente flop, ok, de ahí tenemos un Zaxby, con las dimensiones, número de operaciones, 2n, número de flops, 2n, tenemos un Gatsby, las dimensiones, la cantidad de flops, 2mn, y ahí tenemos actualización, a través del producto exterior, que es esto, las dimensiones, de los, de los, de las variables, el número de flops, es 2mn, y por último, la actualización, a través de multiplicación, de matriz, que es lo último, que estuvimos revisando, las dimensiones, y el algoritmo, que tiene una cantidad de flops, de 2mn, entonces, a partir de ahora, en adelante, los números de operaciones, vamos a decir, la cantidad de flops, del algoritmo, pero de ahí, es lo mismo, que habíamos estado haciendo, es solamente la terminología, y esta es una pequeña tablita resumen, bien, entonces, esto prácticamente, termina la sección, 1.1, del capítulo 1, entonces, y posteriormente, a eso, se dejará una pequeña lista, de ejercicios, que, Gracias.